Más información y anunciando lo que se viene para este fin de semana programa especial una vez más en el Museo del Cine está en línea Héctor Tallarico y con él vamos a hablar Héctor, buen día. Muchísimas gracias por atendernos Hola, buen día Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Héctor, bueno, siguiendo con este programa de proyecciones especiales recordando fechas especiales, ¿tenés algo más para este fin de semana? Exactamente, sí. Hoy teníamos previsto la visita de Maximiliano Guerra y bueno, lamentablemente no pudo viajar así que va a quedar para mañana, como teníamos previsto pasar la película, Rodrigo, la película como se había titulado una película que se estrenó en el 2001 a un año del fallecimiento de este cantante que es una película que había empezado a rodar, Rodrigo, y no terminó al final igualmente se estrenó la película, fue una película que tuvo muy poco muy poco éxito porque después la explosión, Rodrigo, vino años después, ¿no? y lo que tiene de buena esta película, si bien, bueno, es una película que no se destaca por su guión y su argumento, sí tiene todas las canciones y cantadas por el propio Rodrigo que en película de cine 35 milímetros es espectacular, la verdad que es hermoso este, están todas las canciones, todos los éxitos y sobre todo está filmado en vivo muchos recitales de él sobre todo, no sé si te acordás que hubo una época que filmaban en recitales en vivo en la playa, en Mar del Plata, para la provincia de Buenos Aires y bueno, está todo ese material rodado en película o sea, tiene un colorido y un sonido maravilloso así que bueno, vamos a pasar a esa película justo cuando se cumple un aniversario de su fallecimiento así que bueno, todos aquellos que son fanáticos de Rodrigo que hay muchos los de mi generación lo descubrimos casi con su muerte porque fue así, como no lo veníamos siguiendo nos sorprendió después las letras y la música y bueno, que hoy en día se canta y se baila en todos lados pero bueno, vamos a ver qué concurrencia tenemos bien, esto finalmente qué día y en qué horario va a ser iba a ser mañana sábado, tipo 21 horas con la entrada como siempre libre y a voluntad de cada uno si pueden ir reservando mejor porque bueno, calculo que hay mucha gente que va a querer verla, ¿no? bien, ¿cómo se pueden hacer las reservas? al teléfono, a mi celular 11-59-32-76-20 si entran a la página del Museo del Cine que bajó en Face o Instagram ahí la van a encontrar así que bueno, si ahí reserva, mejor bien, bien lo que sí también te quería anunciar es que la semana que viene seguramente vamos a poner en marcha el resultado de estas reuniones que hemos tenido con la gente de los precandidatos para difundir todo lo que es el turismo y la cultura y bueno, la idea es con folletería tratar de instruir o dejar que la gente que viene de afuera se pueda informar sobre las cosas que hay en Pehuajó para ello, bueno, se van a poner en los comercios una especie de vitrinas donde va a haber folletería ya hay comercios que se adhirieron lo que sí quisiera invitar a todos aquellos que quieren aportar folletería de sus comercios ya sea gastronomía, artesanía, hotelería o lugares que son aptos para ser visitados por turistas que aporten su folletería porque bueno, es el comienzo de algo que seguramente va a ser muy importante más adelante así que bueno, yo creo que la semana que viene ya vamos a estar en condiciones de comenzar con esta actividad también bien, la idea es que cada uno sume su comercio y se empiece a difundir por lo menos hasta que se pueda hacer un plan en conjunto claro, o sea que el turista que llega a Pehuajó y recorre la ciudad puede en los comercios informarse sobre qué actividades puede hacer y ver aquí en Pehuajó y a través de folletería como se hace en casi todos los lugares turísticos bueno, en Pehuajó eso no lo tenemos o sea, la gente que viene de afuera no tiene ni idea dónde ir bueno, por lo menos que haya un lugar que van a ser los comercios que va a haber en la viviera un cartelito que va a decir información turística Pehuajó y bueno, adentro va a haber una especie de repisita con toda la folletería que la gente vaya colocando ya tenemos comercios adheridos y algunos comercios también, hotelería y gastronomía que va a aportar sus folletos que bueno, que obviamente también les sirve para captar clientes Héctor, muchísimas gracias como siempre por toda la información y que sea con éxito esta presentación también bueno, les agradezco mucho que tengan un buen fin de semana y los esperamos el sábado a mover un poco las tabas con Rodrigo muchísimas gracias que sigan bien, hasta luego gracias por llamar, hasta luego hasta luego bueno Héctor Tallarico, el responsable del Museo del Cine hablando de la propuesta de este fin de semana Rodrigo, la película no sé si por la trama o por lo que sea pero sí por la música grabada en vivo y en 35 milímetros esa va a ser la propuesta para este sábado a las 21 horas en el Museo del Cine y este proyecto importante para que cada hotel, restaurante o propuesta cultural se difunda a través de folletos en comercios para los turistas que puedan llegar a Pehuajó y este proyecto importante para que cada hotel, restaurante